La semana pasada nos hemos reunido con la Cámara, donde el día jueves, viernes y sábado van a trabajar jueves y viernes, una hora más, hasta las 20 horas, y el día sábado serían dos horas más, porque los sábados se cierra a las 18, pero hasta las 20 horas va a trabajar el comercio el día sábado. Esperemos que haya venta, usted sabe que comercio y servicio viene pasando por un mal momento, y bueno, espero que salga el sol, que compre mucho juguete, que el comercio se mueva, porque realmente queremos que estén bien las empresas y también bien nuestros afiliados. Entonces estaría para confirmarse que el día lunes no abriría el comercio. No, el comercio no, el día lunes es un día feriado, una fecha tan importante, de nuestro héroe, el general San Martín, y algo que tendríamos que dar el ejemplo, el civismo que tenía nuestro general, pero bueno, realmente ese día es día no laborable. ¿No podrían hacer los controles, digo, de que los comerciantes cumplan con el pago de las horas extras a los empleados? Sí, siempre. A un colega hace un rato le decía yo, de un medio amigo, de que hay empresas que lo pagan con el recibo de sueldo y hay empresas que le pagan el mismo día, porque esa misma plata vuelve al comercio. Por eso queremos, siempre decimos que cuando nosotros hacemos, hay veces que le pagan inmediatamente esos tres días de la hora esta trabajada, porque el compañero la gasta en el mismo comercio o en el comercio de la par. ¿Me entiende? Así que eso queremos que cumplan. Y si hacemos los controles, o si no, los compañeros aquí no le paguen, tienen los teléfonos para denunciar anónimamente al gremio, y nosotros después hacemos los controles pertinentes a través de la Secretaría de Estado de Trabajo de la provincia.